Hola a todos, soy Narciso Quintana, conocido como Narcisao, y soy compositor de música para el Commodore 64. Tengo 50 años, estoy casado, dos niños, y llevo desde los 15 haciendo música para este maravilloso ordenador. Al día de hoy sigo componiendo músicas para el Commodore 64, ya sean para juegos, demos, intros, o lo que realmente salga. A lo largo de mi carrera profesional he trabajado para diversas compañías del panorama nacional, como son Toposoft, Opera Software, OMK y Gamar, entre otras. Si os parece, vamos a ver un vídeo con un resumen de los videojuegos así más populares en los que he participado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues el sonido del Commodore 64 básicamente proviene de un chip, un chip de sonido que fue diseñado específicamente para eso, para sonar, para sacar sonido, y se llama el 6581, en su primera variante, más adelante lo reemplazaron por el 8580, y bueno, fue desarrollado por la compañía que hizo la mayoría de los chips del Commodore 64 y de Commodore, que es la empresa Most Technology, y se hizo en el 83 este chip llamado SIT de sonido. El diseño, pues como viene ahí en el gráfico, por el señor ingeniero de sonido Robert Jens, que por visto este señor pues trabajaba con la línea de Yamaha, haciendo los chips de Yamaha para sus sintetizadores de sonido, y fue contratado por Moss para que hicieran el chip, y la verdad que hay que aplaudirlo a este señor y a todo el equipo que desarrolló el chip, porque en aquella época, estamos hablando de un chip de hace ya, pues más de casi 40 años, y bueno, es una pasada lo que hicieron con tan pocos recursos, pues una capacidad sonora increíble, ¿no?, que se le podía sacar bastante jugo al sonido del chip. En la primera etapa del Commodore 64, componer música era bastante complicado. Por el hecho de que acceder a la tecnología de sintetizadores y demás aparatos electrónicos que servían para hacer música, pues era algo realmente muy costoso en aquella época. Luego también hablamos del tema de software, apenas existía, y el poco que había, pues se lo hacía uno mismo, o sabías de código máquina ensamblador y te hacías tu propio editor, o contabas con medios de una compañía que se dedicaba a hacer software de juegos, y te fabricaban a ti como empleador de la compañía, pues un editor. Aquí tenemos en el gráfico, pues a dos ídolos de mi juventud, ¿no?, que son el señor Rob Hubert y Martin Galvay, ¿no? Ambos, pues conocidos en infinidad de juegos, como algunos ejemplos he puesto en el gráfico, y ellos pues tenían una cosa, aparte del talento impresionante, que ellos ya denotaban las canciones que hacían, tenían un apoyo grande, muy importante, de programadores, como he dicho, que les hacían el software, y luego también tenían algo muy bueno, que en aquella época era casi impensable, que era utilizar los dispositivos MIDI, que para el que no lo sepa, un dispositivo MIDI, es aquel que sirve para conectar un instrumento musical con un sintetizador, para conectarlo a un ordenador, y entonces lo que tú ibas interpretando en el sintetizador, pues se iba plasmando en el editor de software de la música que tú tenías. Entonces, en aquella época, ya os digo, principios de los 80 o mediados, incluso finales de los 80, la gente, como yo, corriente, que hacía música, esto era totalmente impensable. Ahora vamos con un tema curioso, que son los sonidos digitalizados o samplers, que el Commodore 64, en algunos juegos, me acuerdo del Mission Impossible o el Ghostbusters, pues se escuchaban voces digitalizadas, ¿no? Entonces, muchas veces nos preguntábamos, ¿cómo era eso posible, no? Que el chip de sonido, el SID, con sus recursos tan limitados para aquella época que tenía, pues, ¿cómo era posible escuchar esas voces? Bueno, pues básicamente, lo que hacían era utilizar una dirección de memoria que controlaba el volumen del sonido del Commodore, si esa dirección de memoria es la 54.296 en decimal, si esa dirección le ponías un poke a cero, el sonido no se escuchaba, y luego podías ir aumentando del 1 al 15, a medida que aumentabas el valor, pues se escuchaba más fuerte la música, ¿no? Esto servía útil para hacer los fadea, o sea, los que empezara la música suavemente, como cuando escuchamos un disco en la radio, ¿no? Que termina la canción y se va bajando el volumen poco a poco, pues con esto se puede hacer, ¿no? Pero la gente, pues, con la mente inquieta, siempre algo va a más, ¿no? Que va a más, pues, decidieron probar, a samplear, digitalizar el sonido de lo que fuera, pues un sonido real, como puede ser una explosión, y ese sonido, pues, pasado a datos digitales, te da ceros y unos, ceros y unos. Esos ceros y unos volcados en memoria, en la memoria que hemos dicho antes, la 54.296, que servía para controlar el volumen, pues si a esa dirección de memoria le metemos a una cierta velocidad los datos que nos ha dado el escaneo de un sonido como una explosión, una explosión, pues al final se conseguía escuchar esa explosión por el cómodo B. Y es así como lo hacían. Se surgieron una serie de aparatos que iban conectados, como el que se ve en la imagen, en el puerto de expansión de cartuchos, que era simplemente un sampleado, en el cual tú conectabas una fuente analógica, un micrófono o una cinta, de que a ser un reproductor de música, que hubiera en aquella época, y eso, pues, mediante un software específico, lo que tú le dabas a lo que salía por él, se escuchaba en el micrófono, pues se digitalizaba en 0 y 1 y se pasaba a la memoria del Commodore. Vamos a ver algunos ejemplos de juegos que utilizaban esta técnica. ¡Ghostbusters! ¡Ghostbusters! ¡Another visitor! ¡Stay a while! ¡Stay forever! ¡Destroy him, my robots! ¡No! 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 ¡Mission accomplished! ¡Congratulations! ¡One! ¡Two! ¡Three! ¡Hitit! bueno pues es una buena pregunta de cómo empecé a componer música para el commodore 64 bueno a mí de siempre me ha gustado desde pequeño la música había tenido los típicos casi otone estos pequeñitos los granillos de estos chicos que servían para hacer canciones pero claro siempre pues con el tiempo para empezar a ir muy bien pero más adelante pues uno siempre quería hacer algo más y ya con la adquisición del commodore 64 pues vi que tenía una oportunidad para poder componer música utilizando el ordenador básicamente porque como ya he dicho anteriormente el acceso a sintetizadores musicales el acceso a secuenciadores para poder tú secuenciar y grabar lo que ibas haciendo con los multipistas también en las cajas de ritmo que era con lo que la gente antes se utilizaba para hacer las bases rítmicas de las canciones pues todo eso era algo súper costoso y mucha gente pues desgraciadamente nos quedemos por el tema económico nos quedemos sin acceso a esa tecnología y no podíamos desarrollar nuestras nuestras habilidades creativas en el plan musical entonces bueno la vida pues fue también un poco en el ordenador para poderlo hacer que era lo más económico y más al alcance que yo podía disponer entonces bueno como fue la cosa pues ahí hemos puesto una imagen del mítico mercado de san antonio o mercat de san antonio como se conoce allí en cataluña en barcelona y bueno en aquel lugar pues los fines de semana los sábados sobre todo pues se reunían allí mucha gente de todos los sistemas era curioso porque llegamos allí y piyasas chavales de tu edad de 15 16 años algunos iban vestidos con unas gabardinas aunque fuera verano con un sombrero y aparecían ahí agentes de la cia y cuando pasaban por tubera pues te abrían lo que es la gabardina o la chaqueta y tenían todas las cintas de que se allí expuesta y te decían como gore otros pasaban msx astra spectrum y allí había una feria de venta de pirateo que era que era bestial no bueno estaban allí un amigo que finalmente un chaval que finalmente iba a ser el amigo mío que es ángel carlos mateo acm como se llamaba en sus cuando sea porque era programador conocía los códigos acm pues conocí casualmente ángel carlos buscando realmente juegos al principio pues me iba comprando jueguecillos y a la semana siguiente pues ya fui directo y le dije mira tío necesito algo para componer entonces me pasó una utilidad que era un programa que tenía un nombre rarísimo que es el kawasaki ring meet rockets o algo así pero aquello lo estuve utilizando y nada no pude hacer nada en el caso es que al mes de aquello en una de las visitas mías habituales al mercado de san antonio pues me llegó ángel me dice narciso o narciso tengo aquí un programa que ha llegado calentito en disquet porque ya entonces nos pasemos al del cassette nos pasemos al disquet y es un programa se llama futura con piúsa de compiúsa a ver a ver que me trae este total que bueno lo puse en mi casa y foto de compre un ser de una cosa muy buena aparte que era un editor está decimal con los inconvenientes que eso trae tener que editar nota nota que más adelante ahora lo vamos a ver hacer una pequeña canción con el futuro de compreuse pero bueno el caso es que se podía hacer algo pero lo bueno que tenía este programa es que tenía una demo una demo integrada en el editor era una canción de un juego que habían hecho los maniac of noise que el juego era el scout y le dabas a la demo en el menú del futuro de compreuse le dabas a cargar la demo y te cargaba el juego claro claro cuando yo le di a la tecla f1 que era el player del editor y empezó a sonar allí la música del juego pues yo alucinaba alucinaba por todos lados porque por fin ya podíamos hacer canciones en el comodores y de una forma bastante profesional entonces bueno como no había manual de instrucciones y la pena aparte que todo estaba en inglés muchos hemos aprendido inglés a base de palos que todo estaba en inglés no había nada traducido prácticamente pero lo bueno que estaba la canción entonces bueno pues fuimos desglosando la como esté aprendiendo como estaba metida las notas que era la nota un do pues un c la octava uno a ocho octava uno octava ocho pues c4 era un do en octava cuarta y luego venía un espacio que era el tiempo que iba a sonar la nota y así vas componiendo la melodía metidas en el editor la nota en la duración que iba a tener y una detrás de otra y así se iban haciendo las canciones y una vez que ya hice la canción pues se la llevé a mi amigo ángel me crucé media barcelona que la distancia de allí como lógicamente me parece que me parecía que me parecía que me parecía que me quedé en general pero con el diseñador de la banda con un baño me parecía que era un millón barcelona con el disquete de metro para arriba línea tal línea 1 línea 2 línea 3 cambiando de línea y porque estaba muy lejos mi casa de la suya y bueno llegué allí a casa de ángel de acm y y bueno que sí me está haciendo desde aquí un saludo mochó que me acuerdo mucho de ti de todos vosotros y nada y le dejé el disco el hombre a los dura va poco un minuto y medio la canción pues a los 2 o 3 minutos escucharla, bajó corriendo como un poseso muy contento, una sonrisa de oreja a oreja y me dice, Narciso me ha encantado me viene perfecto porque te comento yo hasta hace poco estaba en un grupo de piratas que eran los Icecrackers junto a otro chaval Bernardino Sousa, PSR pero vamos a hacer un grupo muy grande aquí en Barcelona juntando muchos grupos en uno solo y vamos a hacer los Blasters Incorporated antiguamente todo el mundo era Inc los fulanitos Inc, los no sé cuántos Inc bueno, pues nosotros vamos a hacer los Blasters, The Blasters Inc de Incorporated y nada, queremos que seas el músico del grupo bueno, yo estaba que no cabía en mí era aquello alucinante todo y así también pues damos paso a mi etapa en los Blasters pero ahora vamos a escuchar lo que es la canción que la primera canción que yo compuse para el Comoderes 64 y que fue la que inspiró por lo visto a Ángel al programador Ángel ACM para hacer la intro de los Blasters y así empecé mi andadura con ellos vamos a escucharla y así en el próximo vídeo y así en el próximo vídeo y así en el próximo vídeo Bueno, qué tiempos aquellos tan buenos. En fin, bueno, pues así fue como me introduje en los blasters. Como músico, compositor de ellos. Y bueno, otra cosa, una curiosidad que mucha gente pregunta de dónde viene aquello de blaster. Bueno, pues simplemente era porque había un videojuego en aquella época de la casa Atari, que era el Road Blaster. Y como ese juego le gustaba mucho a Ángel Carlos, creo, pues se puso lo de blaster. Luego lo de Ink, por lo que ya no sé, explicaba antes de los Incorporated estos. Y así nacieron los blasters. Entonces, fue curioso porque hasta se hizo una especie de contrato de fundacional y tal. Las cosas que se hacían antes en aquella época. Y en el cual, pues, todos nos comprometíamos a hacer una serie de trabajos para los blasters y que nadie se escaqueara. Pues el programador, no sé cuántas intros al año y no sé cuántas demos y tal. El swapper, no sé cuántos contactos diarios, mensuales, en fin. El músico-compositor, no sé cuántas músicas, se comprometía para cada intro dotarla de sus músicas. Las demos también, en fin. Y los firmemos todos ahí, vamos, fue una cosa bastante curiosa, ¿no? Y, bueno, de los miembros de los blasters, pues, no me atrevo a nombrarlos a todos porque me voy a dejar un montón ya la memoria. Muchos no me acuerdo, pues, el que más me acuerdo es el ACM, Ángel Carlos. Luego estaba también otro Ángel, que era Ángel Martínez, con el que tuve muy buena relación, porque también el hombre hacía músicas con el Amiga. Aquí hay un saludo muy grande, si me estás viendo, Ángel. Bueno, luego estaba JJ, estaba Yejus, estaba Flash, había mucha gente allí. Jack, Jack Esos, Jacks, y luego el entrañable que tengo que ir puesto el hombre ya desaparecido, que se nos fue, pobre, que fue Jordi, JR Predator, macho. Que este tío era el swapper del grupo y, como curiosidad también decido, es que yo cuando entré en este mundillo, pues, claro, tú eres artista, eres músico-compositor, y decías, yo aquí estoy currando algo la música, el programador, madre mía, el tío, su código máquina, el grafista, sus horas de, igual, ¿no? Haciendo, somos los que hacíamos las cosas, ¿no? Pero el swapper, este tío que hace, ¿no? Es la primera sensación que yo tenía, ¿no? De esta gente, y luego, mira, de verdad, cuando ya lo conocí, fui a su casa, que su casa, bueno, imaginaros una casa alejada en Barcelona, era un bloque de pisos muy antiguo, de estos que tenía el ascensor en medio, que estaba rodeado por una jaula para que nadie se atrapara allí, desde súper antiguo, las escaleras eran súper amplias, con un hueco muy grande, que, madre mía, como te cayeras por allí, y, bueno, las casas están, los pisos muy antiguos, con los portales de entrada muy altos, los techos súper altos, lo que había antes, ¿no? Bueno, pues, yo cuando vi lo que este hombre, J.R. Predator, Jordi, trabajaba para el grupo, era impresionante, vamos, se me derrumbó todo el concepto que yo tenía de los swappers, de los que intercambiaban archivos y demás, que parecían los más guays del grupo, o sea, los más buenos, los más relajados, ¿no? Pues, vamos a ver, yo cuando vi el trabajo que tenía el hombre en su casa, es que era impresionante, aquello, sinceramente, era una oficina de correos, allí había paquetes por todos lados, ibas a una habitación, había paquetes, ibas al baño, había paquetes, en la habitación donde él trabajaba, pues, tenía, tenía el tío, tres comodores 64, con sus tres disqueteras, sus tres monitores, y luego tenía, claro, como muchos de repuesto, tenía, pues, como muchos tenemos ahora en Cotene, yo no tengo, tengo un comodore nada más, pero yo sé de gente, vosotros, que tenéis en casa un montón de comodores, tenéis un montón de aparatos, bueno, pues, este hombre ya, en los años 80 ya tenía en su casa comodores por todas partes, porque se rompían y los tenía que rehacer y como piezas de repuesto, o sea, te ibas al baño y en una esquina había un comodore ahí en el suelo, te ibas a otra habitación en el balcón y había allí disqueteras, cuatro o cinco disqueteras apiladas, o sea, era alucinante. Y luego, cajas de discos de 5 y cuarto, y había cientos y cientos de discos vírgenes allí para grabar, porque este hombre era la hostia. O sea, él recibió un paquete, tenía unos 100 contactos que tendríamos los blasters, recibió un paquete con 10 disquetes mismos, y ahora cogía al tío y ahora esos disquetes los probaba uno por uno, veía el contenido que tenían, lo etiquetaba, hacía su base de datos, y luego a los demás de los 100 contactos, pues les hacía sus copias y se las mandaba por correos. O sea, era alucinante lo que tenía el tío allí montado en su casa, era bestial. Y hasta en el fondo, en la distancia, lo analizas y te da un poco de pena, ¿no? Porque yo me acuerdo de venir un juego que me gustaba mucho, el R-Type, o Art-Type, como se dice, el R-Type, y era una conversión bastante buena para Corrodore. Y justo un día que estaba en su casa, lo recibimos. Lo puso, miró la primera pantalla, vio que más o menos funcionaba, apagó el ordenador, encendió ya otra vez para meter el programa de copia y a copiar. Y yo le dije, madre mía, este hombre no disfruta de los juegos, no disfruta de la vida, de lo que nos da la esencia del Corrodore, ¿no? Entre otras, que son los juegos, porque este hombre su dedicación era copiar, 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 y no tenía tiempo ni para jugar, que de hecho me gustaba mucho el R-Type y le dije, mira, tío, dame una copia de este disquete, a ver, hay miles de disquetes allí, por disquetes no iba a haber problema. Y me dijo que no, que no podía, que tenía que hacer copias para esto, para los otros, que si para Alemania, que si para Australia, que si para todas partes del mundo enviar paquetes. O sea, esa era la vida que tenía, que tenía, que desgraciadamente, pues J.R. Pelato, que va de un cáncer, falleció creo que fue en finales del 90, sí, por el año 90 puede ser, me pilló haciendo el servicio militar, estaba en Zaragoza, y bueno, fue bastante una pena porque era un tío, era una persona a todos los niveles, impresionante de tratar con él, ¿no? No, 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 no,